Liberales aseguran que el único interesado en evitar que PAC y Libre tengan representantes en el Tribunal Supremo Electoral es el Partido Nacional y al igual que la oposición señalan que ese instituto político al negar esta representatividad estarán consolidando el fraude en los próximos comicios. Es insensato pensar que el Partido Nacional le va a dar dos magistrados a los partidos de oposición perdiendo el control de la máxima autoridad electoral, no es cierto. Más allá de los señalamientos que se le puedan hacer a la bancada liberal, que yo soy también crítico en algunas ocasiones, no es cierto que el Partido Liberal se esté oponiendo. Lo cierto es que el Partido Nacional es el principal partido opuesto a que se modifique la composición actual del Tribunal Supremo Electoral. Quieren manipular las internas para tener al Partido Liberal fuera de la gran alianza de oposición que detenga la dictadura. Esta es la verdad. Entonces los acuerdos hechos antes con Libre para reformar la ley electoral crean un temor de que en las elecciones internas ganen una de las corrientes anticontinuistas y el Partido Liberal se vaya a aliar en la alianza de oposición y gane las elecciones. Sin embargo, este miembro del Partido Nacional sostiene que ellos no se oponen y que lo demostraron cuando con votos de nacionalistas se aprobó esta reforma. También señala que la alianza entre Libre y PAC les daría dos representantes en el Tribunal Supremo Electoral. Es absolutamente cierto. Es que quien bloqueó prácticamente la ratificación de la reforma es el Partido Liberal, no es el Partido Nacional y el Partido Libre. Hay algunos otros miembros liberales y algunos nacionalistas que dicen que si el PAC y Libre se juntaron y son una alianza y les dan dos miembros, entonces le están dando dos miembros en el Tribunal Amel y eso sería inaudito para el país. El diputado proyectista de esta iniciativa asegura que el proyecto sigue vivo y que espera el mismo sea ratificado para garantizar un proceso electoral transparente. Y no desconocen que detrás de este empantanamiento están los intereses del oficialismo de llevar a cabo el fraude electoral. El Partido Nacional lo que no quiere es perder el control para hacer fraude. Así de fácil. Y cada vez que ellos hablan lo ratifican. ¿Por qué digo esto? Porque ellos a la larga lo que quieren es poder tener mayoría. ¿Acaso ellos no tienen alianza con la democracia cristiana, por ejemplo? Nadie dice nada. Y ahí hay dos cachurecos y hay un liberal. Hay que decirlo. Estas elecciones primarias son trascendentales. El Partido Nacional se quiere poner un millón y medio de voto. Hasta el momento las autoridades del Congreso Nacional no han convocado a sesión y de no hacerlo antes de las primarias hay quienes sostienen que esta reforma estaría dándose después de los comicios generales. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Llerita. Gracias. Gracias.